Este hotel goza de una ubicación ideal, a 50 metros de la playa de Canasvieiras y a 20 minutos en coche del centro de Florianópolis, y ofrece una piscina, conexión wifi gratuita en todas las zonas y habitaciones con aire acondicionado y balcón. Los alojamientos del Paraíso Palacio incluyen una cama extra grande, televisión por cable, minibar y microondas. Las suites también disponen de una terraza panorámica con vistas a mar, bañera de hidromasaje, sillas y zona de barbacoa. La piscina al aire libre cuenta con servicio de bar y zonas separadas para adultos y niños. Los huéspedes podrán hacer ejercicio en el gimnasio y relajarse después en la sauna seca o de vapor. También hay una zona de juegos en la cafetería y una sala de juegos para niños. El Paraíso Palacio Hotel sirve un variado desayuno buffet que incluye frutas tropicales, zumos recién exprimidos, pan y repostería. El Paraíso Palacio Hotel 12-3, de tres estrellas, está situado en la zona principal de la playa de Canas Vieras, a poca distancia a pie de varias tiendas, bares y restaurantes. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito, disponible con reserva previa y sujeto a disponibilidad. Deja tu opinión sobre... Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com